Hola, buenas tardes. Somos Jorge, Susana y yo, Hillary, de la Asociación ACABE, la Asociación contra la Bulimia y la Anorexia en Álava. Los trastornos de conducta alimentaria, los TCA, son trastornos muy graves, con la mayor tasa de mortalidad entre los trastornos psiquiátricos. En un estudio de 2013 del CIS sobre la discriminación en España, el aspecto físico aparece como tercera causa de discriminación por delante de otras causas como la orientación sexual, religión, nacionalidad, ideas políticas, etc. La discriminación por el aspecto físico produce una mala imagen corporal, es decir, estar a disgusto con el aspecto que tenemos. Bueno, ya yo os hago una pequeñita aclaración un poquito y llamaros un poquito al corazón. ¿Cuántas de las personas que nos encontramos aquí realmente nos encontramos con nuestro aspecto físico al 100% contentos? Yo creo que contestaríamos todos que siempre alguna parte no nos gusta. Y luego otra reflexión, ¿cuántos de aquí? Pues a lo mejor o hemos hecho dietas o estamos intentando hacer dietas y es porque realmente no nos apreciamos tal y como somos. Esto es uno de los factores de riesgo principales para desarrollar un TCA. Otros factores de riesgo son el canon de belleza imperante, la presión social respecto a la imagen, ciertas actitudes que se dan en el entorno de algunos deportes o profesiones, profesiones como la danza, gimnasia rítmica, el mundo de la moda o la estética, el sistema de tallaje actual no unificado. Y ahí os vuelvo a comentar, ¿realmente sabemos qué talla tenemos? Porque yo voy a una tienda y me puedo comprar una 40, voy a otra tienda y me compro una 42. Entonces, ¿realmente cuáles somos? ¿Hemos engordado de una tienda a otra o realmente es que las tallas no están unificadas y en cada diseñador y cada tienda tenemos un tallaje, que a todos nos vuelven locos? Cuando una persona está en la enfermedad, pues encima todavía se agrava más, porque realmente no es que a lo mejor utilicen una talla 40, a lo mejor tiene una talla 36, pero ya las tallas nos vuelven locos. Os pongo un ejemplo, tengo un bebé de cuatro meses y tengo ropa que es de un mes y le queda perfecta, le pongo pantalones de seis meses, también le quedan perfectos. Entonces, mi hija que es pequeña o grande, según diseñadores. Para que hagáis una conclusión, es que las tallas hasta de cero meses ya empiezan a venir mal. Y también la existencia de páginas web y otros foros en que se hace apología de anorexia y la bulimia. Por todo ello, creemos necesario crear un plan de prevención de trastornos de la conducta alimentaria, así como unas directrices municipales que promuevan una imagen saludable y diversa del cuerpo humano. Los objetivos de dicho plan serían prevenir la aparición de TCA, facilitar la recuperación de los afectados y afectados por TCA, y sensibilizar y informar a la población sobre estos trastornos, y al final mejorar la imagen corporal que tiene la población de sí misma y así su autoestima. Hola, soy Juan y voy a seguir diciendo cómo podríamos conseguir estas mejoras desde el Ayuntamiento, por ejemplo, ayudar a mitigar los factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, ya que no existe en la actualidad un plan de prevención a nivel municipal. Habría que promover cambios en la normativa municipal respecto a los servicios y espacios públicos para minimizar factores de riesgo para el desarrollo del TCA. Por ejemplo, eliminar el control de peso en menores de edad en disciplinas deportivas que no se rigen por el peso. Eliminar las básculas en los espacios públicos. No permitir desfilar a modelos que tengan un índice de masa corporal inferior al 18,5, pues se considera médicamente un peso no saludable. No permitir el uso de maniquís que no se ajusten a lo que sería un peso saludable en una persona. Ahí, bueno, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Vamos a las tiendas y vemos esos maniquís perfectos. Jo, maniquís que son delgadísimos, ¿no? Porque ni tienen piernas ni tienen brazos. Vemos un vestido maravilloso, uy, cómo nos ha gustado. Entramos dentro, cogemos el vestido, nos lo probamos, uy, el vestido ya no nos gusta. El vestido nos sigue gustando. Lo que pasa es que no nos gusta cómo nos queda. ¿Cuál es el problema? ¿La imagen inreal que hemos visto en el maniquí o somos nosotros el problema? Nuestra mente dice que somos nosotros, pero nosotros no tenemos ningún problema. Tenía el maniquí. Entonces, intentar que se quiten los maniquís y que nos vendría bien a toda la población. No permitir la exposición de imágenes de personas excesivamente delgadas en los espacios públicos. Pues la promoción de este ideal estético es un factor determinante en la aparición de los TCA, sobre todo en menores y gente que no tiene la mentalidad ya desarrollada al 100%. Prohibir la venta de las antes o diuréticos a menores de edad. Hay, aunque os pueda parecer inreal, y bueno, yo pongo perfectamente a mi hija, las enfermas menores de edad, incluso las adultas, pueden llegar a consumir 60 y 70 las antes al día. Y una caja entera de diuréticos. Eso significa que les puede producir hasta la muerte. Eso es un gasto que aquí, de hecho, se le produce bestialmente, porque obviamente las diarreas que se les puede producir, al final terminamos teniendo que acudir a urgencias, porque ahora tienen un malestar. Entonces, lo que sí queremos prevenir desde ahí es que entendemos que son productos que no entran en la seguridad social. Entonces, no son prescritos por una receta médica. Pero sí hacer un llamamiento y que un médico pueda hacer una pre-receta para que tengan que ir a acudir con ellas a la farmacia y que el farmacéutico se las pueda vender. Pero claro, las ha medicado ya un médico. Habría que contribuir a hacer campañas de información y desarrollar un programa de prevención del TCA. Informar y sensibilizar a la población mediante campañas educativas de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y de cuáles son los factores de riesgo. También pautas para la detección temprana en escuelas, comedores, escolares y clubes deportivos. Pautas para la detección temprana a padres, madres y familiares de niños y niñas y adolescentes. Promover la imagen de modelos corporales realistas que fomenten la salud. Educar en el respeto hacia la diversidad corporal. Evitar la promoción de conductas que puedan ser de riesgo para el desarrollo del trastorno de conducta alimentaria. Respectivamente, la promoción de dietas, especialmente la promoción de dietas restrictivas y atípicas. Promover la autoestima más allá del físico. Evitar la proyección y construcción de modelos asociados a la apariencia física. Y promover mensajes y contenidos sobre las mujeres no focalizados en la apariencia física. Consecuencias positivas y beneficiosas. Reducir la incidencia de los trastornos de conducta alimentaria. Y mejorar el pronóstico de los existentes. Y fomentar una autoestima que no esté basada en el aspecto físico. O que beneficiaría a la población en su conjunto. Pues esta es nuestra presentación. Espero que os guste y que nos votéis. Gracias. Gracias. Gracias.